Bueno, le quiero agradecer, le quiero agradecer el haber aceptado la invitación a Alfonso Martínez Alcázar para platicarnos de este tema precisamente, de estas recomendaciones y por supuesto de otros temas de interés de usted y para usted y hablar por supuesto también de lo que se pueda en estos tiempos de veda electoral de sus aspiraciones. Le agradezco de verdad Alfonso Martínez Alcázar el haber aceptado la invitación. Alfonso, ¿cómo estás? Muy buen día. Me da mucho gusto saludarte Pepe y gracias por la invitación y a tus órdenes como siempre. Alfonso, dices, das, recomiendas a la sociedad y que se cuide. Fíjate que sí, es un tema muy, pues digo, pareciera trillado pero nunca lo podemos dejar de lado. La gente está muriendo, la gente se está contagiando y las vacunas están tardando más de lo previsto. Te refieres al tema de vacuna, las vacunas, esta pandemia sanitaria y no a la pandemia de seguridad de la delincuencia. Las dos. A las dos, ok. Las dos, cuando hay un mal gobierno la gente muere o los malos gobiernos cuestan vidas. Y en el manejo de la pandemia no es la excepción. Lo que pasa es que desde el gobierno se tienen que dictar las políticas públicas y los ciudadanos, cuando no hay unas políticas públicas acertadas, pues tenemos que ingeniárnosla para poder nosotros tomar decisiones y extremar precauciones para no contagiarnos, para que el virus no siga avanzando. Entonces, lo que buscas es hacer conciencia en la propia sociedad para que se cuide de este enemigo mundial que es el COVID-19 o esta pandemia en sí. Fíjate que desde el momento en que inició la pandemia empecé a platicar del tema y estuve leyendo mucho, investigando, poco a poco nos hemos ido enterando de muchas cosas. Y luego, pues yo les quiero recordar que fui de los primeros casos conocidos de contagios aquí en la ciudad de Morelia. Y estuvimos platicando, pues los síntomas, el cómo, yo decía, es que fue exagerado. No me fue mal, la verdad es que, de hecho, una de mis preocupaciones era el generar confianza. Cuando yo decía, es que no estoy tan mal, pero pues tenías que hablar con la verdad. Sin embargo, también platicaba de casos a los que no les había ido bien. Y, bueno, pues con la información que había todavía en ese momento, yo me contagié hace cinco o seis meses, pues podías aportar algunas ideas a la ciudadanía. Pero lo que yo decía era, yo estaba exagerando en los cuidados y me contagié. Entonces, pues es un virus encajoso, muy, muy fácil de proliferar y por eso tenemos que extremar precauciones. Fíjate que no por nada, este enemigo no respeta nada, ni jerarquías, ni en lo absoluto a nadie. Y lo digo por lo que acabas de comentar. Nuestro director jurídico también es algo extremado, era como lo acabas de decir, exagerado en cuidar, en los cuidados. Y también se contagió. Lamentablemente a él sí le fue mal. Mal, digo, afortunadamente vive, este, y ahí está, con problemas, porque hay secuelas, no se puede agitar y muchas cosas. Pero bueno, un problema sanitario que, pues, sea, bueno, desde tu personal punto de vista, ¿crees que la estrategia que se está aplicando hasta el momento en ese sentido para combatir a este enemigo, ¿es la correcta? No, no, no es la correcta porque, primero, no sé, no sé, tuvimos dos meses al menos para prevenir lo que podía pasar en nuestro país. Porque, bueno, cuando inicia la pandemia en China, un mes después empezamos a ver los estragos en Europa. Pero hasta después de dos meses de ver lo que estaba pasando en Europa, llegó a México. Un mes antes llegó a Estados Unidos. Y aún así no se tomaron las previsiones para poder contrarrestar. Hoy es sabido, INEGI, que es también Dependencia Federal, pues, dice que nos faltan más personas de las que se han aceptado que hayan sido, que hayan fallecido por COVID. También se ha dicho, mucha gente que falleció por COVID no se pudo poner en el acta de defunción que fue el motivo del COVID porque no se le alcanzó a hacer la prueba del COVID. Eso por un lado. Y por otro lado, se maquillaron también allí en muchas de las ocasiones en este tema. Como muchas cosas en esta administración. Se han maquillado cifras, se ha mentido a la población. Entonces, no se pudo prevenir el desastre de salud. Y, por supuesto, ni las manos quisieron meter en el tema económico, que es otra afectación severa de la pandemia. Y, bueno, pues, en nuestro municipio no es la excepción. Nuestro municipio ha sido severamente golpeado. Ves locales desocupados en toda la ciudad. Ves personas sin empleo. Y, bueno, pues, eso también ha disparado la inseguridad. No solamente por el efecto económico, también por el mal manejo de la policía. Alfonso, tú renunciaste al Partido Acción Nacional y buscaste, desde luego, ser presidente municipal. Lo lograste como candidato independiente. Pero, ¿tu sangre no te dejó? Bueno, el color de tu sangre, hasta tus ojos todavía son azules, hasta la fecha. Y regresaste al PAN. ¿Qué pasó, Alfonso? No regresé al PAN, Pepe. A ver. Fíjate que, qué bueno que lo preguntas. Y lo digo porque, bueno, es candidato del Partido Acción Nacional. Sí, pero no regresé al PAN. ¿Cómo fue el candidato? Fíjate que, como presidente municipal independiente, logramos muchas cosas en nuestra ciudad. Sin embargo, también, muchos proyectos no fueron respaldados desde el Congreso del Estado. Hubiéramos podido lograr más cosas todavía. Y por eso es que tomamos la decisión de, en lugar de pelear, discutir y encontrar las diferencias, decidimos buscar las coincidencias. Decidimos desde el principio poder ponernos de acuerdo y la ciudadanía no nos quiere ver peleando, nos quiere ver cómo nos organizamos para resolver los problemas de nuestra ciudad. De tal forma que lo que buscamos fue el ir juntos, como independientes, con el PAN y con el PRD. Y, bueno, pues ese es el motivo. No es un regreso al PAN. Lo digo no como un desdén para el PAN. No como una crítica. No, simplemente, como lo hemos planteado y como lo hemos hablado con ellos. Yo seguiré siendo independiente, pero... Pero tu sangre sigue siendo azul. No, es roja normal como todas las personas. Pero, por supuesto que tengo un gran cariño y afecto por mucha gente de Acción Nacional y por el mismo partido. Creo que debe de mejorar, como todos los partidos, en muchas cosas. Pero lo que hemos decidido es cómo vamos juntos, cómo nos ponemos de acuerdo, cómo logramos hacer más por nuestro país. Alfonso, cuando te referías ahorita precisamente a que no se pusieron de acuerdo en el Congreso del Estado, ¿te referías a esta legislatura o te referías a la 72 cuando tú formaste parte de ella? No, me refiero a la... cuando yo fui presidente municipal, el Congreso del Estado... A la 73 legislatura. A la 73 el Congreso del Estado, pues, no me aprobaba ningún proyecto, ninguna iniciativa que presentábamos por parte del municipio. Y cosas muy necesarias para nuestra ciudad, pero pues había mucha rivalidad. Hoy he decidido, pues, construir. No, no... La ciudadanía, insisto, nos quiere ver poniéndonos de acuerdo para resolver los problemas de nuestro país. Cuando tú fuiste integrante de la 72 legislatura, ¿sí hubo acuerdos positivos? ¿Sí se hizo algo por el Estado de Michoacán? Bueno, yo quiero recordarles que quien dio estabilidad a Michoacán fue el Congreso del Estado. Fue el año en que tuvimos muchos altibajos en el gobierno del Estado por los problemas de salud del propio gobernador en ese momento. Por la cuestión de seguridad. Fue cuando estuvo aquí el gobierno federal por medio del comisionado. Y quien dio certeza a nuestro Estado fue el Congreso. Fue el Congreso del Estado. Alfonso, ¿cuáles fueron los logos? Primero, en esa de la 72 legislatura. Y la otra, ¿alfredo Castillo fue un aliado, un buen aliado de la 72 legislatura para lograr lo que se dio en esa 72 legislatura? Bueno, es un tema muy polémico. Hay quienes han cuestionado severamente la incursión del comisionado Alfredo Castillo en ese momento. ¿Tú no lo cuestionas? Por supuesto que hay cosas que cuestiono, pero también hay cosas que reconozco. ¿Sí fue buen aliado de la 72 legislatura? Yo creo que fue de respeto. Y bueno, pues el Congreso del Estado ayudó a que el gobierno federal pudiera hacer, pues, dar un poco de estabilidad a nuestro Estado. Porque teníamos la problemática de, bueno, pues en un periodo de tres años, nueve meses, tuvimos cuatro periodos de gobierno. ¿Tú crees que hubo estabilidad cuando Alfredo Castillo fue el virrey en el Estado de Michoacán, quien tenía el control en absoluto? Yo creo que la estabilidad que hubo en nuestro Estado fue propiciada por el Congreso del Estado, del cual fui parte. Hicimos un gran esfuerzo y hablo de las diferentes expresiones que estuvimos en ese momento. El tema de las atrocidades que se registraron, precisamente mientras él estuvo en Michoacán, los asesinatos múltiples y que se le señalaron a él y que ahora todavía están por ahí en temas como de investigación. ¿En el Congreso de los Estados Unidos, la legislatura, qué hizo en ese sentido? No, pues, lo que pasa es que creo que hay muchas cosas que incluso están en proceso de investigación y son de las cuestiones que, por supuesto, que no apruebo, no sanciono, pero tampoco soy quien pueda juzgar y decir si eso efectivamente fue así o no fue así. Creo que en los procesos de investigación se tendrá que aclarar esa parte y, en su caso, de haber responsabilidades, sancionar. Aspiras nuevamente gobernar Morelia, la capital del Estado de Michoacán. ¿Cuáles fueron tus logros en tu administración como presidente municipal? Bueno, hay muchas cosas que podemos hablar. Creo que mi administración se caracterizó como la administración de la construcción de una policía robusta, confiable, suficiente en nuestra ciudad. Quiero recordarte, Pepe, cuando precisamente en el 2015 que entro como presidente municipal de Morelia, Morelia no tenía policía. Los poquitos que eran 120 los tenía el Estado y los tenía en todos lados, menos en Morelia. De hecho, había una discusión porque yo decía, los policías que pagamos, los morelianos, tienen que estar en Morelia, no en Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Tierra Caliente, ningún otro lado. Tienen que estar en Morelia. Y, bueno, pues, llegamos a una policía de 120 a 840 elementos. Compramos más de 100 patrullas, compramos grúas, que, por cierto, escuchaba algunos problemas al inicio de tu programa. Nosotros compramos grúas precisamente para que no hubiera corrupción en los arrastres en contra de la ciudadanía. Se construyó la comisaría del centro histórico, se rehabilitaron 20 casetas distribuidas por nuestra ciudad. Y dejamos una policía modelo nacional y, además, reconocida a nivel internacional. Fíjate que la policía de Morelia recibió un premio en el Foro de la Paz en París, Francia. Y, bueno, pues, hoy se han duplicado los homicidios en Morelia, se han duplicado los delitos, se les han quitado prestaciones a los policías. No puede ser, no le pueden pedir a un elemento de seguridad en nuestro municipio que arriesgue su vida y salga a hacer su trabajo a la ciudad cuando no le están dando lo que requiere y le están quitando prestaciones. Y hubo muchas otras cosas más, Pepe, que con mucho gusto, si de algún tema que quieras que platiquemos, con mucho gusto lo podemos... Alfonso, en este tema, precisamente, de la capacitación, hablando de seguridad y de la policía que tú dejaste en ese sentido, que incrementaste, precisamente, el número, de manera valga, que no sé, que se notó en sí, en tu administración. ¿No fue un error el haber contratado a una empresa que adiestra, capacita al personal en las calles, en la ciudad de Morelia, en el propio Bienustiano Carranza, que no son centros de adiestramiento? No, porque nosotros... Estaba saturado en ese momento la Academia del Estado, que también mandamos elementos ahí, pero teníamos tantos por capacitar, porque, insisto, había 120 en Morelia, que también tenían que recibir más cursos de capacitación. Pero llegamos a... 120 lo incrementaste a 600. Llegamos a 840. 740. Es decir, 720 elementos más. Y estos se tenían que capacitar. Y nos hicieron un paquete a la medida de las posibilidades de lo que requería nuestra ciudad en ese momento. Y, bueno, pues, todos esos elementos fueron acreditados en su examen de control y confianza. Es decir, se capacitaron adecuadamente, pasaron su curso que hace el gobierno federal y fue la única policía del país así la entregamos, como la única policía del país que todos sus elementos habían acreditado su examen de control y confianza. Alfonso, ya eres candidato, candidato, bueno, precandidato, ahorita todavía, o ya el candidato... Digamos que virtual, virtual, por los tres partidos políticos, estos que se han aliado, que es el PRI, PAM y PRD. No, solamente sería... Ah, no, perdón, nada más, PAM y PRD. Y los independientes que vamos en ese proyecto. Sí, en sí. Pero, Alfonso, ¿no te afecta, no has tenido ningún problema de inhabilitación en este sentido por más de 150 averiguaciones o más bien carpetas de investigación en tu contra, luego, por hechos que mencionan o se mencionan, citan, de la administración que tú encabezaste? De ninguna manera. Mira, quiero decirte que eso es político-electoral y lo hicieron mediático en la administración actual ante la falta de resultados. Ellos han estado... No sé si... Podemos hacer el experimento y tú que eres comunicador puedes revisar un poquito los antecedentes. Entonces, les tronaba algo en el municipio y sacaban algún tema que tenía que ver con mi administración. Y tenían alguna crisis, por ejemplo, cuando, por falta de capacitación y apoyo, un policía mata de siete balazos por la espalda a un joven delante de sus papás desarmado y en un acontecimiento en donde había gente diciéndoles que era una persona que no representaba ningún peligro y sacaban algo de mi administración. Por supuesto que es mediático, no hay absolutamente nada. Y las auditorías se hacen en todos los municipios, en los 113 de nuestro estado y en todos los del país. El tema es que se hacen públicas únicamente las mías por cuestiones mediáticas. Pero se están aclarando puntualmente y por supuesto que no va a haber ninguna sanción ni va a haber nada que se tenga que pase alguna otra etapa. Eso ha sido, insisto, político, electoral, ante la ineficiencia vista por todos de esta administración de Morena. ¿Crees que es entonces allí un tema mediático? No creo, estoy totalmente seguro porque hemos estado, digo, aquí estoy. Cualquier cosa que se tenga que aclarar, con gusto lo hablamos. Tu conciencia está tranquila. Sin duda alguna. Y hemos estado respondiendo puntualmente. Te voy a dar un ejemplo porque luego la gente dice, bueno, pues sí, luego son procesos muy largos. La primera que hicieron pública. Fíjate el dolo de la administración municipal de Morena. Hacen rueda de prensa y manda un comunicado, el jefe de comunicación del municipio que mandó a todos los medios, seguramente te llegó, diciendo que había un desvío de casi 10 millones de pesos de Alfonso Martínez en su administración. Resulta que hay una solicitud de la auditoría pidiendo algunos documentos faltantes de una obra que se hizo en la tapaneo. Una obra por casi 10 millones de pesos que inició la administración anterior y que cuando llego yo me toca hacer el pago final de la obra. Así como la Plaza de la Paz, que nosotros hicimos el proyecto, arrancó la obra y esta administración le tocó revisar que se terminara y pagarla, el final le dejamos el recurso en una cuenta de banco y ya nada más llegó y dijo, ah, mira, si terminaron, está bien la obra, se paga el finiquito. Bueno, así me tocó a mí una obra que inició el alcalde anterior a mi administración. Y resulta que cuando nosotros llegamos, vemos que la obra fue debidamente terminada y se pagó el finiquito. En la auditoría señalan a tres personas, al presidente municipal anterior, al de obras públicas anterior y a mí, porque fue el que llegó y dio el pago final. Y estos mañosos del partido Morena que gobiernan el municipio dijeron, desvío de 10 millones de Alfonso Martínez. Dicimos, a ver, ¿qué pasó? Revisas la auditoría y dicen, falta un documento. Dice la auditoría, oye, falta el documento que acredita que esa obra fue construida en un terreno que pertenece al municipio y no en un terreno particular. Entonces, se busca en el expediente y se entrega el documento que decía, sí, ese terreno es propiedad del municipio. Y entonces, se integra el expediente y queda cerrada la auditoría. Queda aclarado el tema. Pero fíjate el dolo. Primero, esta administración solamente menciona a Alfonso Martínez. No mencionaron al anterior, que no era quien cerró, que no quiero mencionar porque cometería lo mismo que ellos. Pero el alcalde anterior, pero no hizo nada malo. Nada más, también estaba en un documento, pero no lo mencionan. Y también estaba el de obras públicas. Y solamente dicen, Alfonso Martínez. Claro que era condolo político, era mediático, como todo lo demás. Y cada cosa se va a aclarar. Así como en esa ya está cerrada, así se están cerrando todos. Alfonso, entonces los señalamientos de corrupción, de los cuales tú te señalas, pues más bien, en sí, ¿crees que es mentira? Es falso, como esta obra que he platicado, sin duda alguna. Como esta obra que he expuesto el tema y que está cerrado. Alfonso, esperemos seguir y nos permitas, valga, seguir en entrevistas para seguir viendo, conociendo de tus proyectos y demás en este donde se pueda y lo que se pueda, de acuerdo, por supuesto, ahorita en la vida electoral y en el proceso en este momento. A ver, ¿cómo va? Dices, de acuerdo a los números que tú tienes, te veo muy seguro, muy tranquilo. Vamos a ver qué pasa. Con mucho gusto. Algo más que agregar, Alfonso. Pues nada más que me gustaría en otro momento platicar del abandono que tiene nuestra ciudad, no solamente en seguridad, sino las calles, los camellones, la basura. Es un problema en nuestra ciudad y de verdad que, pues, creo que la ciudadanía se da cuenta de ello. Pero pues ya tendremos oportunidad de platicar también de eso en otro momento. Alfonso, muchísimas, pero muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Estoy a la orden como siempre, Pepe, muchas gracias. Pues él fue Alfonso Martínez Alcazar, expresidente municipal de la capital del estado de Michoacán, exdiputado local y, bueno, ha ocupado diferentes puestos de elección popular en la entidad.